Es un gusto recibir a todos los que nos escuchan a través del podcast de Ideas de Negocios, también a todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo de este miércoles 4 de mayo. Hoy estamos transmitiendo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también el sitio estadounidense Business Talk 1 nos replica desde San Diego, California. Es para mí un gusto presentar a la directora general de la red de bancos de alimentos que ya hemos tenido por aquí, Teresa García Plata, quien recibo con muchísimo gusto. ¿Cómo estamos, Teresa? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Miguel? Feliz de estar nuevamente en este espacio compartiendo Ideas de Negocios. Gracias por recibirnos. Un gusto, estimada Teresa. Por favor, cuéntanos un poco de qué pasa con este tema del desperdicio de alimentos. Tengo por aquí algunos datos importantes. Por ejemplo, de acuerdo con el Banco Mundial en nuestro país, hay 28 millones de personas que se encuentran en seguridad alimentaria. Hay un tema de hambre en el país. Sin embargo, los mexicanos seguimos desperdiciando alimentos. ¿Me puedes platicar un poco del impacto de esta situación? Claro que sí. Lo mencionaste muy bien. El tema de la carencia alimentaria es muy importante y se relaciona con el desperdicio de alimentos. La cifra que das es la más actualizada de Coneval. Son casi 29 millones de mexicanos que viven en condiciones de carencia alimentaria. Esto es, sin tener garantizado desayuno, comida y cena que lo necesitamos para llevar una vida normal. Se relaciona, pues, con el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos, porque al mismo tiempo que hay estos 29 millones de personas sufriendo carencia alimentaria, existe en México comida suficiente para todos. No es un tema de producción de alimento, es un tema de distribución y un tema de alcance, que puedan tener todos los mexicanos y las mexicanas acceso recurrente al alimento que necesitan y esto no existe. Justamente Banco Mundial, en el año 2017, que publican ese estudio, nos dejaban ver que eran 20 millones de toneladas de comida consumible llegando a la basura cada año. Y es muy difícil poder dimensionar una cantidad tan grande, por eso hablamos de que en promedio por minuto serían unos 38 mil kilos de comida perfectamente consumible los que se tiran en promedio en nuestro país. Y lo que pasa, respondiendo a tu pregunta de qué pasa, que no se habla lo suficiente sobre el tema, que no accionamos desde donde podemos hacerlo, porque todos podríamos contribuir a que haya más pérdida, menos pérdida, perdón, y desperdicio de alimento y haya más personas recibiendo el acceso recurrente y suficiente del alimento que necesitamos, recordando que es un derecho humano elemental para aspirar a tener salud, a tener una vida productiva, poder contribuir a la economía de nuestro país. Primero es satisfacer esta necesidad básica que es la de la alimentación. Permíteme reiterar este dato que me parece muy importante, 38 mil kilos de comida que se desperdician, que dices totalmente consumibles. ¿Esto puede o podría apoyar justamente a abatir este flagelo, esta inseguridad alimentaria, no María Teresa? Tal cual, y a eso nos dedicamos los bancos de alimentos de la red de bancos de alimentos de México, BAMEX. Platicarles, ese dato que les di de Banco Mundial es previo a la pandemia, Miguel. Una vez que llega la pandemia, el doctor Genaro Aguilar, que encabezó este estudio de Banco Mundial, él es un académico del Instituto Politécnico, nos actualizaba la cifra y nos dijo, ya no son 20 millones por año de toneladas, sino casi 24 millones de toneladas. Esto es, ha habido un efecto, por supuesto, con la pandemia, con la intermitencia que hubo, que existe aún en menor medida de intermitencia en varias compañías a nivel operativo y de producción, y se tradujo también en que creciera la pérdida y el desperdicio de alimentos. Ubicar que en países como el nuestro, un país como México, la principal oportunidad de que esto deje de ocurrir, que deje de llegar alimento consumible a la basura, se da en las primeras fases de la cadena de valor. Desde la precosecha hasta la distribución, ahí está la mayor oportunidad de hacer cambios para recuperar el alimento. Sin embargo, nosotros, Miguel, a nivel de nuestro hogar, con nuestros hábitos, cuando vamos a un restaurante y pedimos la comida, cómo planeamos las compras, cómo acomodamos el producto en la despensa y en el refrigerador, esos pequeños hábitos hacen mucha diferencia, porque también como consumidores promovemos el desperdicio de alimentos cuando existe una cantidad enorme de personas que necesitan recibir este alimento. Lo que hacemos en la Red de Bancos de Alimentos de México es precisamente ser un puente, donde está el alimento en la cadena de valor a punto de convertirse en una pérdida o en un desperdicio por una situación estética de precio en el mercado, de tamaño, de etiquetado, de daños menores al empaque externo. Nosotros llegamos, recuperamos ese producto, lo llevamos a los bancos de alimentos, integramos paquetes alimenticios del mayor valor nutrimental posible y lo llevamos a población vulnerable. Llegando hoy con la colaboración y el gran trabajo con los aliados que hacen nuestros 54 bancos de alimentos a casi 2 millones de personas vulnerables en el país. 2 millones de personas que reciben algún apoyo, de alguna manera son beneficiados por esta Red de Bancos de Alimentos. Entonces fungen ustedes como un puente. Yo quisiera insistir un poco en esto que me platicabas. ¿Qué podemos hacer como consumidores? ¿Qué pueden hacer las empresas para seguir reduciendo este desperdicio de alimentos? ¿Algunas prácticas que nos recomiendes? ¿Cómo acercarnos también? ¿Qué sí se puede ir a la basura? ¿Y qué tendríamos que hacer para reducir también estos desperdicios? Bueno, realmente todos, que sepamos que todos podemos y debemos ser parte de la solución de un problema gemelo tan importante. Existe hambre en México, claro que existe, y al mismo tiempo existe comida suficiente para todos. A las empresas hacerles una invitación, las que tienen que ver con la industria alimentaria, a sumarse a la Red de Bancos de Alimentos de México, que vean la labor que hacemos de recuperación de alimento para entrega a la población vulnerable como una parte, como una extensión de su propia cadena de suministro, que seamos esa última etapa para que no tengan que hacer una inversión en gastos de destrucción, en manejo de inventario ocioso. Nosotros nos encargamos de la recuperación y el mejor manejo del producto que pongan en donación, además de poder también poner a disposición producto de línea. Cualquier empresa de la industria alimentaria, sin importar su tamaño, puede y debería de ser parte de la solución del problema del hambre y de las pérdidas y desperdicios en México. Sin embargo, para todas las empresas que no son exclusivamente de la industria alimentaria, pueden contribuir a la causa. Ahorita damos una nota de The Home Depot. Grandes aliados de BAMEX y no se dedican a la alimentación. No hay una empresa que se quede fuera aquí. De cualquier industria o segmento que participen en la economía, pueden sumarse a fortalecer nuestra logística, nuestras instalaciones y nuestra capacidad de rescate, manejo y entrega de alimentos. Y a las personas definitivamente llamarles a hacer más conciencia sobre el valor del alimento que tenemos en la mesa. Desde la taza de café, que a veces nos es muy sencillo descartarla o consumir solo la mitad, ya que uno conoce la vida del cafeticultor y todo lo que atravesó el producto para poder tenerlo en la mesa, se le da un valor diferente. Mejorar nuestros hábitos de consumo, aceptar el producto perecedero, fruto o verdura, no necesariamente, no exclusivamente el que sea perfecto, el que no tenga una mancha, el que no esté abollado. No, no importa si la zanahoria tiene un par de chipotitos, sigue siendo muy rica y sigue siendo nutritiva. El fijar altos estándares en el consumo impide que los productores que dedican tanto tiempo y recurso a sus cosechas puedan hacer llegar su producto al punto de venta. Ese sería el llamado a sumarse, a difundir lo que hacemos en la red, a aliarse también y sumarse como voluntarios y difusores de lo que hacemos en la red de bancos de alimentos de México. Tendrán mapeado, María Teresa García, tendrán ustedes alguna visión de en qué áreas, qué sectores o qué tipo de industrias son las que desperdician más. Y también me gustaría preguntarte, de alguna manera para cerrar, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que viene hacia adelante en este tema de desperdicios? ¿México está aprendiendo a no desperdiciar este tipo de estrategias? Si están funcionando, todavía hay una brecha muy amplia por las cifras que me das. Casi 24 millones de toneladas de alimentos que se pueden ser aprovechables, que pueden ser aptos para el consumo, se siguen desperdiciando, pero ¿qué se ve hacia adelante para los próximos años de acuerdo con tu visión? Muchas gracias, pues nuestra visión va a ser siempre positiva de hacer más, de ir por más. Decimos que en México existe un problema porque hay hambre en el país, pero que hay una oportunidad porque hay 24 millones de toneladas para rescatar de alimento consumible al año. Para nosotros lo vemos así como una oportunidad, invitar a más actores a activarse. Hemos traído como red de bancos de alimentos de México una metodología que ha funcionado y ha sido muy exitosa en países de altos ingresos en Europa primordialmente y en Estados Unidos. La metodología, Miguel, se llama Acuerdos Voluntarios. México es el primer país de América Latina que trae la metodología e implementa un acuerdo voluntario para reducir pérdidas y desperdicios de alimentos a nivel nacional. Estamos trabajando hoy en día con 19 compañías firmantes que han hecho un compromiso para hacer cambios y fortalecer aún más todas sus estrategias internas para reducir desperdicios de alimentos sumándose a lo que hemos llamado pacto por la comida. Entonces, para nosotros el futuro en ese sentido es positivo porque estamos innovando. Queremos un resultado diferente y eso es que se tire menos comida y por eso estamos haciendo cosas diferentes, trayendo una metodología exitosa de otros países al nuestro. Respondiendo al sector que más desperdicia alimento, se trata precisamente de toda la parte de campo, Miguel. Toda la parte de precosecha, la cosecha, el empaque, la distribución. Ahí por las mismas deficiencias o oportunidades que hay en el sistema alimentario que algunos de los productores incluso se trata de falta de recursos o de capacitación. Infraestructura para poder hacer el manejo adecuado de los alimentos, pero no de forma exclusiva. No hay un solo segmento en la que no tenga pérdida o desperdicio de alimentos y por eso todos estamos llamados a tomar acciones diferentes de cómo trabajamos hoy en día y contribuir a que se acabe el desperdicio de alimentos en el país y con eso tomarle a la causa de erradicar el hambre en México. Qué importante. ¿En dónde podemos localizar? ¿Dónde podemos tener más información de la red de bancos de alimentos, María Teresa? Claro que sí, pues los invitamos a nuestra página. Visiten nuestra página de internet, vamex.org.mx. Tenemos activas prácticamente todas las redes sociales, Miguel. Por favor, súmanse. Estamos como Red Vamex, B-A-M-X. Así nos van a encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Pinterest. Estamos presentes ahí. Justamente esperando que ustedes se acerquen y nos expresen su interés de sumarse. Repito, como voluntarios, como voceros, como donadores, no hay ayuda pequeña en esta causa. Así que cualquier contribución en especie o en económico será muy bienvenida para la causa de la red Vamex. Perfecto. María Teresa García Plata, directora general de la Red de Bancos de Alimentos de México. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te esperamos pronto. Siempre es un gusto hablar de estos temas importantes para nuestro país. Que tengas bonita tarde. Igualmente. Muchas gracias, Miguel. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.